Panas, vamos a jugar a el ahorcado en directo Como somos mucha gente aquí en el chat y cada uno va a estar tratando de adivinar la palabra Este men, el que está aquí, este men seguramente se va a morir bastante rápido No es por nada, pero es por todo Entonces, si cada una persona del chat trata de adivinar y lo adivina mal Es que con dos personas que se pongan ahí a adivinar, nos vamos a morir Literal, ese men va muerto en literal dos segundos Solamente va a haber una palabra que el chat va a elegir O una letra, mejor dicho, que el chat va a elegir Ok, ok, aquí va la A, aquí va la A Entonces vamos a estar jugando al ahorcado, al ahorcado con el chat Seguramente después vamos a jugar a, en mi país se dice la vieja Seguramente en otro país se diga tic-tac-toe, yo acabo de saber R La R No Soy estúpido Una maravillosa persona Perdón, 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 perdón No No la calculé mal, empezamos mal, empezamos mal Ahora sí, este no era el que tenía yo ¿Cuál era el que tenía yo? Ay, Dios mío, lo perdí, lo perdí, lo perdí Las herramientas, no sé cómo usar el pay No es este, tampoco Barca Barca, no Ahí está, sí, chavo, adivinaron, lo adivinaron Era Barcelona, era Barcelona No me olvidé, me faltó una palabra Bueno, vamos a jugar, ya te digo otra palabra Esta palabra va a estar difícil Ah, ok Ah Aquí está L, viene el chat, ok S, no R, sí La E, la E Ok Veo I Sí ¿Está va? Ok O No U Tampoco No está la U Sí 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 Paralele Sí Sí No, pana, paralelepípedo Sí Sí Paralelepípedo Sí 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 Cuerpo geométrico formado de seis paralelogramos De los cuales son iguales y paralelos los opuestos entre sí La próxima palabra es la siguiente, déjame Ahí está Esa es la palabra Ah Uno ya lo adivinó Ah Sí 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 Era tu madre Era tu madre Pinturillo Pinturillo Quería un pinturillo Ok Jamás he jugado pinturillo Pero podemos jugar pinturillo Dale pues Te estoy esperando Te estoy esperando Dale pues No Estoy yo solo Que voy a dibujar A un amigo Ok 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 Que es eso Que es eso Que es eso Ya va Que es eso 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 Mira ahí mi bobo Va y muerto Ya va Ya va Ya va Ya va Perro Foco Foca Esto es un bisonte Claro No lo estoy viendo Está bastante claro que es un bisonte Por Dios A ver, ¿pero por qué reportan al... Oh, ok ¿Eso qué es? Ah, con colores y todo, perfecto Te imaginai ¿Qué es? No entiendo Juego mucho No sé No sé, no sé, no sé, no sé Ah Me lo dijeron en el chat ¿Eso qué es? No es una mesa Mesita Te imaginai No es mesa, mira Bueno, es que no podía ver las palabras Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras Seis letras No es escritorio, no es escritorio Estaba bastante claro Estaba bastante claro Ahora sí ¿Pero por qué reportan al pintor? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es? Juego mucho Bolsa Ya, ya, ya Ya sé, ya Ya sé Voy yo Ah, no Pero no lo reporte Reportado TNT Está muy fácil Pero no lo escribai Loco El Mauro Silva ese Tiene unos hacks activos ¿Cómo se llama eso? Ok, no Ok, ok No No es, no es, no es Come No ¿Por qué lo borrai? ¿Qué lo borrai? Es que es tóxico Ya sé Ya sé No Ok Ahí está Ahí está Perdón, no sé dibujar Ah, cuidado Mira ese círculo perfecto El pintor ha cancelado su turno Reportar, reportar ¿Quién era? ¿A quién le tocaba? ¿A quién le tocaba? Siete letras No lo reporten ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Polola ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Ya después a lo que vi La L está Ok, ok, ok Ok Mauro Silva voy a por ti ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué es eso? No sé Uga Uga, ¿qué? No sé ¿Qué es eso? Cirugía Ah, estaban una mesa Loco No le vi los ojos N ¿Qué es esto? Pechiga de pollo ¿Cómo no es intercambiar? Ah, ya Estaba claro Estaba claro Estaba claro Estaba claro Invert Ya, ahora sí Para esta ronda Ronda 3 de 3 Uy, vamos por la última Desde hace tiempo que no dibujo ¿Viste? No es por nada ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué estás haciendo? Por favor, que alguien bane a esa persona del chat Ya No sé qué es eso Dice No, Carlos ¿En dónde te sentaste, Carlos? ¿A qué escribe? No sé No te lo puedo creer Pero búscalo en Google Uh, me toca a mí Eh, vamos a poner aquí un escenario Me Voy A Morir Está dramatizando Ey, ey Es un dramático el tipo Esto obviamente no se va a morir Porque la mano le sangra No Ah, mira esta palabra Diez letras El pintor ha cancelado su turno Ahí, 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 ahí No, mira cómo está ese medio un monstruo ¿Qué? ¿Qué es eso, loco? Ya va ¿Cómo que no? ¿Qué? Ah, ya sé cuál es Ya, lo que vi la puntica ahí de flecha ¿Cómo aciertan? Ja, ja, qué increíble Adivinar su dibujo es más difícil que ganar en Warzone Puedo confirmar Carretera Eh, ya va ¿Cómo se llama? No ¿Qué? ¿Qué? Dice ahí Starbucks ¿Qué manera? ¿Qué manera? Pero qué manera de hacer esto, ah Pareció una carretera Una autopista Camaleón Dijo uno Carteleras ¿Qué es eso? Supongo que es una persona Ja, ja, ja ¿Qué es eso? ¿Cuál era la palabra Que me está escribiendo aquí? Fila No podías hacer El zapato Fila No podías ser el simbolito de fila Por Dios No tengo ni idea de lo que puede ser ¿Qué? Atún Es que escriben Es que escriben Ahí sí sé que es una lata de atún ¿Está claro? Ha ganado ManuLol Un aplauso para ManuLol Que la jugó muy bien Gigi, pana Gigi, gigi, gigi Jugáis bien Jugáis mucho Jugáis mucho Jugáis mucho Jugáis mucho ¡Gracias!